Muchos de nosotros hemos visto esas películas del viejo oeste donde se muestra la fiebre por el oro. Hoy en Bolivia está pasando igual, hay fiebre por la plata. Por tanto, los niveles de corrupción es alarmante en el país, los niveles de protección al narcotráfico es alarmante en el país. Por eso nuestra dirigencia nacional del MAS ha establecido que el MAS ya no es parte de este gobierno. Por esos hechos de corrupción, narcotráfico, pero sobre todo no se escucha, no se hace caso, no hay una voluntad firme de luchar contra estos flagelos que dañan la sociedad.